muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal y bienvenidos al capítulo 50 de Hollow Knight vale chicos en este capítulo que va a ser corto voy a enseñar a conseguir el trofeo cazador entusiasta que consiste en registrar todas las criaturas de Hollow Knight en el diario del cazador de hecho enseñaré el último enemigo es el resto brillante y luego iremos a recibir la marca del cazador para conseguir también el trofeo cazador auténtico vale a continuación después de eso pondré todo el listado del diario del cazador completo todas las criaturas las 154 que hay así que nada dicho esto os dejo con el vídeo espero que os guste y nos vemos en el siguiente hasta luego oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!